Este a donde se está yendo, ah, porque anda saliendo en escondidas Se va una vez y se va al bar donde nosotros hacemos un show, que ella se hace un show y se hace un coreógrafo Luego, él se va de ahí y la próxima vez que él sale, tú te vas detrás de él así como espiándolo Emanuel, Pablo, déjenme ese pobre piano en paz, por favor ¿Te vas a espiándolo? Federia, ¿te puedes poner ropa tuya de tu persona, por favorcito? Sí Eres la novia del inspector Sí, así como yo, ¿verdad? Gracias que me trajieron ¿Me puedes mandar la peluca café que había aquí ahorita? Tenía que haberme llevado esa peluca ¿Me la puedes mandar con alguien? ¿Eh? ¿Eh, vos? ¿Vos, por favor? Dime sí o no, para no pedirte la más ¿Cómo se usted no son? ¡Ey, ahora vencamos ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué peluca? ¿Qué peluca? A ver, chicos, lo podemos ensayar ¡Eric! Oye, ese sí No supe si la capa iba de este lado para el otro lado ¿Así? Creo que así No, así ya Ya los luchadores de antes ya no Nomás los luchadores de antes llevaban capas Los de ahora ya no Pues esto es como una serie de los de antes ¿Sí o no? Sí, un personaje Pero sí me va No, mira a Eric, mira a Eric Porque yo soy el luchador Sambo Pablo y Emanuel A la casa, por favor ¿No se puede ver esto? No Y menos si no se sabe en comporta Adiós Adiós, Emanuel Bueno, una pregunta ¿Mi micrófono se oye? Muere Vení para acá Yo creo que es Tomá Compadre, ¿esto es un hombre? Esto la vamos a supechar, ¿eh? No toquesías ahora, pero... Carmen, tú me cositas La vuelta, pues ¿Sabes qué? Este es un consejo que sale cada ratito S BRAD ¿Ya? Bueno, falta Valeria, solo falta Valeria Bueno, primera cena Eric, ¿qué la pasa? Tu padre, acá está su pistola, ¿eh? Primera cena, Eric, ¿qué la pasa? Tú, no creo que te traigan tu boludo No, sí, ya sí Súlpate el pelo Ey, pero esto no nos va a servir, esto, quitémoslo Sí, 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 sirve Ese es el escritorio del... ¿Del, del, del detective? Sí, sí, del detective ¡Tantos coños! Ok Ah, tenemos fierro Otra tuya ¿Qué? 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 ¿Te amarraste, por favor? Entonces Muera Yo la primera... Yo era la novia de él La segunda noche que sales, yo salgo detrás tuyo Sí, la primera vez yo te voy a pedir permiso Deja Tengo un caso muy importante, tengo que ir al table ¿Pero están? ¿Tienes que ir al table? ¿Qué tienes que ir al table? No, 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 no Casi, sino que eso lo hago, así como el... ¿Pero por qué tienes que ir al table a la tarde de la noche? Deja que estamos siguiendo un rastro de las vampiras De igual a las vampiras no Estamos siguiendo un rastro muy raro y... Tengo que ir al table, porque encontramos un tapón que nomás se puede encontrar El orden El orden ¿Y si te creo, así te digo, bueno, ya ve? Sí, de alguna forma A mí se me ha quedado saber puras viejas No, amiga, te lo juro que no me aporta bien ¿Eres conmigo todo? Sí, yo sí Yo, yo, lo digo ¿Qué? 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 Vamos a repasar Primera escena Primera escena Yani, Yani, Carmen, ustedes Todos cuando salgamos de escena Todos salimos hacia este lado y escondernos hacia detrás Esos son los cambios de escena Hacia allá Eh... Primera escena Erick encuentran Los dos cuerpos A los dos cuerpos examinen y todo Ven al hombre y se dicen No, el hombre no, mejor a la mujer, algo así Carmen, ¿puedes checar que se ha prendido el micrófono, por favor? Ustedes se van con la mujer Y yo tocando la música, ¿se recuerdan? Tingo la música Tú todavía no sales en escena, amor Ok Entonces Segunda escena Llamas a la pa ¿Cuál es el otro? Ay, justo Llamas a la pa Ok, llega a la pa Se hablan Sí, sí, sí Que no sé qué Que no sé cuánto Eh... Y no sé qué Al table, ¿va? Es el final Es el cue para la tercera escena El table Eh, quitamos la escena esta Ponemos ahí unas sillas Y ahí está la lámpara Mira, mira Erick, vamos a cambiar de locación Porque no puede ser el table Amárame este Dale dos vueltas Ah, ok Que sea Entonces, ¿qué? Alantro El bar Alantro 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 Entonces Vamos a entrar en esto Si suben acá Imagínate Ay, pero llévame contigo Ey, ey, Erick Alantro Erick Llévame contigo Se van a subir a las dos Vamos a ir Erick, se van a subir a las dos acá Y las voy a meter aquí Pum Van a entrar ya en personaje y todo Pum Se van a bajar y Bueno, chicas Están listas Que no sé qué Que no sé cuánto A ver el show Bla, bla, bla Y ustedes ¿Dónde se van a sentar? Sientense en este banquito No, hombre En este banquito ¿Puede hacer música del antro? Yo puedo tocar Yo puedo tocar El piano sencilla Erick Acá se van a sentar Una bandita Chicos, vienen otra de esta en la casa Ya, papá Que no se produzca Vamos a ver si puedes hacer música del antro Hagamos la casa un poco para atrás Y tu casa Sí Sí, sí, sí Ahí está Ey Antro Vamos a llegar y ¿Puede ser de iglesia? Chicos, es que me pasan ¿Saben qué? Corrándola A ver, ¿cuándo? Erick ¿Ya le dijiste dónde se entra ella? Esta, adelante No sé qué Bueno Vamos a correr Por eso vamos a correr una vez así Y solo probando escenas ¿Le explicas a ella dónde es donde te habla y todo? Porque ella es la que ¿A quién? La música del antro es cuando vamos entrando Ajá Después la pagan ¿Cómo se llama? Aquí solo voy a tocar la música que ellos Cuando ellos hablan El brillito y el brillito y el brillito y el hombre Ya tus pelambres, hombre Bueno Mi casa con el profesor me quería quedar Allá Allá Alla ultima Ah Where's the house Sí, por ahí lo puse, ninguno de esos no... Erick, ¿esta es tu casa? No sé, yo creo que sí, ¿no? ¡Bravo! Ok, probemos pues. Sí. Erick, probemos. Vas. ¿Cómo, cómo? Llegas ya a la escena, es tu primera escena. ¿Primera escena? No, te llaman y todo. Ah, ¿dónde está el teléfono? A lo mejor que hay cosas que sea el teléfono. Ahí está, su negocio. Ok, vamos, proba. Proba. Ya después le agregas cosas y así. ¿Qué? ¿Emp3? Ok, primera escena. Vas. Estás acá en la casa, va. No hay colmillo. ¿Estás conmigo en la primera escena? Pues sí, Willy, que saca a Valeria en el... Me llamo y voy a trabajar. Yo estoy... Ay, mi amor. Pues yo creo que yo estoy en el... Aquí. Hace años que no nos vamos de vacaciones. Ven, espérate. Hace años. No, yo tengo que estar ahí porque yo soy el que investiga. Esta es la primera escena. ¿Es así? Y tú, jaja, tú me puedes decir lo que quieras. Ya. Oye, gordo. ¿Qué ha pasado, hija? ¿Cuándo nos vamos a ir de vacaciones? Cuando te portes bien. No, yo siempre me porto bien. Y alguien hace la... Así de volada, ¿no? ¿Qué cosa hago tan mal? Y bueno. A ver, yo soy el teléfono. ¿Qué, qué? ¿Dónde? Voy para allá. Ay, me diste el choque. Vean. Me voy porque tengo que trabajar. No, 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 jordi. Ya llego aquí a la escena. Ay, pues otra vez. Otro caso de eso, hombre. Así, algo así. Sí, así. Sí, sí, sí. Pero es que es con la música y todo como habíamos quedado. Aquí llego, güey. ¿Se llama? Aquí llego, güey, váyalo. Cinco casos en un mes. ¡Sambo, adelante, Sambo! Inspector, dígame. ¿Qué pasa? Sambo, ¿qué pasa? Tenemos un caso. ¿Un caso de carnitas? ¿O un caso de pozole? No seas onso, compadre. Tenemos un caso, un asesinato. ¿De alguien que se murió? Adiós, pues de modo que no. Claro que sí, compadre. Pues lo mataron. No, Sambo, Sambo, perdón. Claro que sí, Sambo. Pues tenemos otro de esos casos raros. En las demás dicen las víctimas con mordidas en el cuello. Ok. Lo necesito aquí. Ya se checó si es que está muerto. Déjeme checo. Pues está verita, yo creo que sí está fría. Ok, inspector. Salgo en este momento para ella. Por favor, aquí lo espero. ¡Ay, gozo! Ay, ¿me sé dónde me salió usted? Yo voy llegando. Pues mire, Sambo. Cinco casos en un mes es lo mismo. Esto sí que está muy raro. Chequele a usted mismo para que vea. Si está muerta. Chequele. Sí, está muerta. Está bonita, ¿no? Y este otro tiene lo mismo que quiera, como que fue el mismo animal. O algo, colestino. Este está muy raro. Este tiene algo diferente. Este es hombre. Si Paburro no se estudia. Son detalles que hay que cuidar. Déjate, ahí tenemos que ir a encontrar la pista. Ahí tengo un tacón o algo así. Ahí es donde sale la pista. ¿La pista? ¿Alguien tiene un tacón? No, 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 pues deja de conseguir una bolada. ¿Por qué? ¿Dice una Valeria? Porque Valeria no se le dan los zapatos, sí. ¿Pero cómo me lo dan después? Ahorita te la damos. Viene. Cache. Porque ya después del delandro ya. Está tirado por ahí el tacón. Pero más fluido, ¿no? Más rápido. Sí, eso es más rápido. Y ahorita son las ideas. Bueno, ok. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde se van? A la radio. A la radio, compadre. Encontramos un... Mire. Esto puede ser una pista, compadre. De caritos, Sambo. No seas onzo. Una pista del asesino. Una pista del car. Del asesino. ¿Sabe dónde podemos encontrar este tipo de tacones? Yo pienso que en una zapatería. ¿Cómo que una zap... No seas onzo. ¿En una qué? En un armario. ¡No seas burro! En un lugar más coqueto. ¡El antro! Gracias, el récord. ¡El antro! Sacan los cuerpos, sacan. Sí, nos vamos. Sacamos los cuerpos. Ey, ustedes salen hacia acá. ¿Esta es la sala de cena? Voy y les pido permiso. ¿Tengo que pedir permiso para el antro, que no? Ey, creo que tengo que pedir permiso para el antro. ¿Todo bien, no? Pues ahorita. Sí, es de volada. Bueno, dame una vez. Ya llego. Llego acá de volada. ¡Viva! ¡Mi amor! Llega, tengo un caso muy raro. Mi amor, ¿te vayaste tú? Sí, amiga, no es bronca. Encontramos dos cuerpos bien rasgos como el otro día. ¿Te acuerdas de que salió la noticia? No es cierto. Otra vez, amiga, tengo que ir al antro a investigar porque encontramos un tacón. ¿Cómo? Y nomás ahí lo podemos encontrar. Mi amor, llévame contigo, por favor. Miga, no puedes. No puedes. ¿Cuándo creciste tanto? Por favor, llévame contigo. No se puede, amiga. Te prometo. Nomás vamos el sambullón. Nomás voy a bailar. Te lo juro que no puedo llevarte y me hago hoy. Voy a llevarme una pasión. ¿Por qué? ¿Aquí me quedo? Sí. Bueno, a ver, amiga. ¿Qué es? Aquí tranquilita y siéntese, por favor. Me llevo todo el día sentada aquí. Dígame, le prendo la tele. Y aquí se me quedo, ¿ok? ¿Usted tranquila que tengo que ir a trabajar? ¿Cuánto te vas a tardar? No sé, me jalo que me tarde. Eric, la tele se ha ido y te va rápido. Ok. Ya, entramos hoy. Bueno, chicas. Listas, ya. Las necesito preparadas. La gente ya llegó. Recuerda, se los pasos hoy. No podemos, por favor, por ningún motivo. No. Por ningún motivo. La sala está llena. Siempre aquí es este momento. Por favor, confíen ustedes, ¿sí? Sí. Tenemos gente importantísima. Esa es la estrena del show. Todos los boletos se vendieron, por favor, ¿sí? Todo está bien. Confíen ustedes, vamos. Ahí, ¿viste? Ah, ok. Te la saco acá, te saco acá. Sí, ahí está el escritorio. Ok. Y nosotros llegamos a sentarnos allá. Ok. Papá, papá. Yo me quedo pretendiendo con ustedes, así en voz baja. Ladies and gentlemen, esta noche desde Chicago para todos ustedes, traemos a las chicas, Carmilén. Cinco, seis, siete. Anda y ven, prendamos la ciudad. Y todo el jazz, rodilla con rubor, la media a la mitad. Y todo el jazz, manejando hacia el andro aquel, donde el piano y llenarán un gran coctel, ruidoso galerón, de noche un pachangón. Y todo el jazz. Bravo. O sea, eso es el jazz. ¡Uh, uh, uh! ¡Chiqui, baby! ¿Cómo no fue allá, no? Como ya viste. Póngalo, mío. Póngalo, mío. Pero ahí le pasan haciendo ojitos y todo, y ustedes hablan. Pasan directo, directo. ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡No! ¡Chiquita! Hasta se me... Hasta se me lasearon los chinos. Ya, me di cuenta, compadre. Vamos. ¿No notaste algo muy extraño allá abajo? Sí, algo me huele mal. Te voy a comprar un desodorante. Pero que sea de rolón. Pero no notaste otra cosa. No. Ni tacones, Sambo. ¿Viste los tacones? Los tacones. Eran igualitos a esto. Los tacones. Pero de las hicieron. Eran iguales. Eran iguales. ¡Al laboratorio, Sambo! ¡Ahí! ¡Al Sambo móvil! ¡Si tú están para acá! ¡Si tú están para acá, para acá! ¡Acá! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No puedo creer! ¡La gente se fue decepcionadísima! ¡Pagó miles de pesos por entrar a este lugar! ¡Y ustedes hacen ese tipo de show! ¡No! ¡No, Dios mío, no suerte! ¡Me vamos a despedir! ¡Qué asco de show! ¡No, no, no! ¡Pasa nada, mi amor! ¡Pasa nada! ¡No, no, no! ¡Pasa nada! No se que voy a hacer nada... ¡No, mi amor! ¡Pasa nada! ¡Nada! ¡Nada! ¿Y ahora qué quieres y que hagamos? Ay, no, no, porque es que tú sabes qué pasa, que la noche se presta para cenar ¿Para cenar? Sí ¿Y qué vamos a cenar? No sé Dime, ¿qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a cenar, Carmen? ¡Aquí! ¡No! ¡No, quítame, no! ¡No! ¡No! ¡Sácaso, no! ¡No, no! ¡No es caro, no lo puedo sacar! Ahí me tiras, ahí me tiras ¡Sácaso! No, 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 ahorita no me hagas ¿Qué? Ahorita no me van a echar, Sandra ¿Tú qué tienes? ¡Ey, todavía no! ¿Tú en día? Todavía no, todavía no Todavía falta... No, ahorita no me eches Claro que no te voy a echar ahora Yo lo voy a dar a estar en ti ahora ¿Por qué? Todo lo de ustedes va a ser acá, el antro es acá, el antro es acá Sí, sí, es cierto Tenemos que dar la cara Es una salida nomás Es allá Y esa escena, como ustedes terminan de morirse Nosotros vamos a estar aquí otra vez examinando el tacón Y aquí es donde ya nos vamos Y ella se queda aquí, ya te pones el tacón Ok, vamos acá, niño Por el mágis Esperamos que ustedes estén viniendo a hablar y venimos para acá Sí, nosotros así como si nadie ya llega a él y nos dice cosas Y aquí todo Sí ¿Sí? ¿No se les quedó prendido un marito? Que se mueve todo, que se mueve No Se mueve nada Ok, va, se hace allá Pero se recuerdan de que ahí todavía no entran y por la escena que hacen de... Ok Se la comiden Luego que terminen de decirles ustedes cuál es el cue para nosotros para entrar Cuando ellas dicen Que viste sus hombres que vinieron, bla, bla, bla Nos van a descubrir Hay que sacar este cuerpo porque nuestro plan se nos va a arruinar y así Sí, sí, y me sacan Ahí, ahí tienen... Ahí, ahí van, ahí van ¿Puedes buscarme? ¿Qué? No, es que no se les corte Siento como... ¡No, no, 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 no! Ok, entonces acá me muerden y todo Hay que sacarlo Y me sacan Ahí te sacamos allá Y me sacan acá Eric Eric, que todos me sacan, ¿va? Me sacan ellas, van a decir No puede ser, que no sé qué Tenemos que sacar este cuerpo porque nuestro plan se va a arruinar Y me sacan Ahí es donde entran ustedes otra vez A buscarlas Sí, ya estamos aquí Estamos aquí investigando Está muy raro este caso del zapato Que no sé qué Venga, venga, venga Estás aquí Pero si te encuentran, ¿eh? ¿Ah? Sí, ven ya Alguien te encuentra ¿Quién? No hay ni tienes ni carece con este O sea, te encuentran y me hablan a mí Acuérdate que me hablaban y yo iba a buscarte ¿Te parece que si yo regreso al antro y lo encuentro al tirado? ¿Y eso? No quieras Porque acuérdate que estamos aquí, me sona el teléfono Bueno, ah, otro, va Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero sin encontrarme, eso solo te llamaron y ya me vieron muerto ¿Entendés? Se perdió Bajado, o sea Se perdió el baño Se perdió el baño Se perdió el baño Se perdió el baño Y no sé qué Se perdió el lejero al lugar ¿Cómo es que lo encontraron un ensangrentado? Sí Vos darte No se lo encuentran, pues Pero, o sea, no se va a ver quién me encuentra Pero te lo dicen por teléfono, ¿me entendés? Ah, no te estoy diciendo que alguien te tiene que encontrar a la fuerza Sino que yo le digo Ah, sí Sí, esco, esco Ok, después me encuentran y luego Estamos aquí Y ya aquí es donde digo Vamos otra vez al antro Encontraron al dueño Y ahí es donde yo quiero ir ¿Qué es este taco? Al colgrafo No, no, no Ah, lo vamos a ir investigando Lo estamos investigando No me estás engañando, ¿verdad? No, mija Neta que no, mija ¿Y quién es este payaso? No, así lo que no haces Porque eres mi esposa y este es mi aliado ¿Cómo te llamas? Sambo Sambo Yo soy Sambo Santo, el hambre, Sambo Sambo, sí me lo estás cuidando, ¿verdad? Claro que sí No tienes por qué tener ningún pendiente Llévame contigo al antro Ay, no puedo Y bailamos De un baile Ay, me quiero tomar una cerveza Ay, 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 no puedo No, ¿qué tal? Algo así Le me llamo Va, ey Sí, ok, vuelvo, ¿verdad? Nos marimos ¿Qué tal? ¿Es tú? ¿Pero? Y vamos al antro No, no te puedo llevar, no te puedo llevar No te puedo llevar Nos vamos Nos vamos Y ya no sigues tú Así como escondidas De que a mí se me hace que van con una vieja Yo sí voy a ir al antro Pero dime A mí se me hace que van con una vieja Y cuando encontramos a Hansel Nos encontramos con ustedes Nosotros vamos a llegar Señoritas Estamos investigando Estamos investigando el caso Espérate, espérate Faltó el diálogo que habíamos hecho contigo De cuando te matamos Te decimos Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo La hada Y es como te sacamos Ya nos cachan Porque ya nos ven con la sangre Y todo eso Entonces ya es el play Ya la finalización El final es cuando entra ella Y el final es cuando terminan tú y ella Chicos No es que eso no se los hemos dicho Diles cuál era el final ¿Cuál? El de que ella ya termina como poseída Y queda en continuidad Oigan Nomás para que no se encimen los diálogos Ustedes se van Y denme chance de a mí decir A mí se me hace que me está engañando Con otra mujer No me voy a quedar así Voy a seguirlo Y paro y me voy Pero para que no se encime Con otra mujer Bueno, ya hay que hacerlo, ¿no? Ok Mira, cuando está cáncer Porque hay que tener que verlos Son los cues Y después improvisamos Cuando está cáncer aquí tirado Este... Vamos a llegar Y lo vamos a ver Y lo oyen ustedes O nos vemos Oigan, estamos investigando el caso aquí No sabemos quiénes son ustedes ¿No nos llevamos a 11? No ¿Por qué? Les estamos preguntando Nosotros no sabemos quiénes son ustedes Estamos investigando Unos tacones Y empezamos a verlas Y en eso llega ella Cuando nosotros vamos a platicar con ustedes Llega ella ¡Ándale! Así ¿En qué momento? No que no Porque estamos dos y dos No que no Tú la agarras así como Que a ver tus tacones Y yo también estoy investigando ¿Por qué tiene el papo? Ay, en la piel se corrió ¡Guau! Y ustedes ¡Nuestra reina! Ajá Igual No, no, así ¡Y sombo! ¡Son ellas! Ahí ya Ahí ustedes se descubren Que son vampiras Y la tienen ella ¡Son ellas! Y empieza Yo la quiero agarrar Ustedes me agarran y me asientan Están volando Se empiezan a pelear Los dos con él Y hay como pelea Chicos En ese encuentro Cuando se encuentra El investigador El luchador Contra las vampiros Tiene que haber una pelea Sí, claro, claro Sí Ahorita es una pelea ¡Ay! Se les botan encima ¡Ay! Que vamos de... En algún momento Las vampiros Tienen que ir a secuestrar A la novia del investigador ¡Ah! Para volverla La reina de las vampiros ¡Ok! Y el investigador Y el luchador Justo a tiempo Para salvarla Ok, exacto Nos ganan ¡Ay! Ok, no, está bien En la pelea nos van a ganar Gracias En la pelea nos ganan No, no, teníamos nosotros Y ahí vuelve Ustedes se quedan tirados Ustedes se quedan tirados Ay, yo como... Yo te desperto a ti Como que... Permítanme en la pelea Y terminaste mandando Yo que... Vámonos, no sé qué Ayúdanos Ok, pues ya Vamos a hacerlo Ya, claro Ah, pero oigan No, 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 espérate No te desesperes Porque si no, no sale Ah, sí Hay que hacer la escena Esta de la pelea Y luego ya ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, mija ¿En qué momento yo interrumpo Cuando estén ustedes cuatro Para saber Para no me queme A ver, con la de ahí Nos metemos otros Y unos 30 segundos Que estemos a ver Mija, los tacones Y yo voy a ir así ¡Cordo! No, que no ¡Me estás explicando! Pero así Que se vea clara esa escena Dos hombres y dos mujeres O sea, exacto O sea, tú a Razayani Tú a Razayani Le estás expulcando Así como que a ver tus botas A ver tus botas Yo estoy contigo A ver, sus tacones Y a ver, no sé qué Y en eso llegan ¡Cordo! O sea, Son... Papá, que se vea ese... ¡Déjanos lo que tú crees! ¡Yo sé! ¡Déjanos lo que tú crees! Y ustedes... ¿Qué? ¡Aquí a la reina! Siento que hay como Que hay un reina Y que ella entre Y nosotros como que Nos llama la atención Cuando estamos arriba de ellos La verdad se ponen Y tú sales en ese momento Corriendo Estamos arriba de ellos Así que es la reina ¡Es la reina! Porque si ella es La va con el otro Y la gente no es motivo ¿Por qué se peleen? Y tú dices ¡Corre! ¿Por qué no? Si ellas están ya Se hacen miedo Con nosotros Se hacen miedo ¡Cordo! Cuando ustedes hacen Ella es la reina Cuando ustedes se delatan Diciendo que ella es la reina Es que ellos los agarran a ustedes Sí ¿Me entendés? Si ella es la reina ¿Por qué se peleen? O sea Ella es la reina Y luego en eso Tratan ustedes de Y enseñan ahí los colmillos Y empezamos a pelear Porque ustedes quieren agarrarlo de ella ¿Me entiendes? Nos terminan venciendo Nos terminan venciendo En ese momento Se van detrás de ella Ella se va Ella en ese momento Se va Nosotros las entretenemos Un rato Ustedes van sobres de Nosotros nos levantamos Y fue cuando llegamos En la secuestra Ahí Hacen el visual ¡Bum! ¡Bum! Empiezan a conquistar Se quedan calladas Y luego ¿A qué reaccionan? ¡Muy! ¿Qué ha pasado? Que no sé qué Nos vencieron Llegan con ustedes Las salgan Y Pero a mí ¿Dónde me ha dado miedo? Él las va a matar Con un micrófono de madera Ahí papá Las va a matar Con el micrófono Que es una estaca Nos mata Sí, sí Claro Él es el enemigo Les gana Y ya Gracias Ambo No sé qué Ella y yo nos vamos Y al último Ella sí la convirtieron En vampiro Ella dijo ¡Ay! Que ahora en tu No sé qué Estás muy bien Tú de repente Sí, buenas noches Niña Vamos a dormir Tú Ya terminé Ahí está Tengo una Perdón Una pregunta Perdón Ustedes están peleando Yo me escapé Y me quedo aquí Ellas van a mí Por mí ¿No? Yo me escapo O las dejo Que aquí me agarren No sé ¿Por qué? Te cuesta No, no, no Y me llevan aquí Me llevan aquí Y yo me dejo hacer por ella Ustedes me apuestan en el piso Están haciendo el ritual Y me dejo que me salven Sí Claro Sí, sí, sí Sí Pero es que los hombres Van a agar Ok Bueno, vamos ya Vamos ya Muy delicados ¿Cuál es el muñe? Muy delicados Ey Lo mismo papá Va A ver, el tacón ¿El tacón cuándo lo necesitan? A principio Es la del principio Y luego después a la mitad Ok Ay 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 Dios A ver Ay, ojalá Aquí ya me agarra Ey Chicas ¿Tú vas a hacer el acuérdate Que todo el bar es acá? Sí 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 ¿Me sacan el cuerpo o me sacan el cuerpo? Tú vean que nos van a llevarse ahí Ah Yo estoy haciendo un masaje Ándale Ahí está el zapato Bueno Proxen, ya estamos Está muy tenso Con lentes, con lentes Está muy tenso Deja que te haya el club Ey, me tienes que hacer el teléfono Cosí de volar Que no dure tanto, ¿ok? Dos veces Ya estamos, Proxen Ey, dale Mientras ellos están haciendo las cenas Y tú vas a estar sentada A ver, échate un poquito Por si te agarra Proxen, ya estamos listos Dale Cuando lleguen ustedes Ya Ahorita llaman por teléfono ¿O cómo es la verdad? ¿Te llaman por teléfono? Ya estamos Pues ya, dale Ya estamos grabando Yo voy a empezar Diciéndole Estás muy tenso Y quién sabe cuánto va Mira, las cámaras No están para acá Proxen, acá va a tener Proxen Considerazado Proxen Estamos listos, Proxen Ey, ahí lo hacen Lo más cómico que puedan Ustedes dos Ay, tengo mucho sueño Papá, ahí está Atrás de hablar un poquito De eso Sambo No se me olvidé Decirte Sambo 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 Cuando esté pateando contigo Pégate atrás Es para que se vea Intentando la volteada Sí Cuando estén listos, chicos Ya estamos listos Nomás díganos Nomás díganos ustedes ¿Ya? Ya Ya Cinco Cuatro Tres Dos Uno Mi amor, estás muy tenso Ay, déjate Estás trabajando todo el día Ya, por eso ¿Cuándo vas a salir conmigo De vacaciones? Ya, tú, mi hijo Te lo prometo Ay, no le salgamos De vacaciones Ay, déjate Sé que te mueres por mí Pero mi trabajo Tiene nada Ay, yo no me voy a por ti Ay, flaquita hermosa Tú te vas a hacer leyendo Pues trabajando Pues ya ves Porque suena todo el día Sí, bueno ¿Pero qué cosa? Otro Está bueno, va para allá Ya quedó Bye Quédate conmigo Mira, tengo que ir a trabajar Me salió otro caso de esos De los asesinatos raros Que andan por ahí Ay, flaquita Ay, pobre tita Cuando regrese Te voy a traer una nievecita ¿Sí? Ay, sí, no te tardes Sí, siéntese Póngase una novela No te lo debo Vale, deja Ay, juzú Otro de esos casos raros Hombre ¿Hasta cuándo No se van a terminar? Sambo, adelante Sambo ¿Qué pasa? Sambo, creo que tenemos un caso ¿Un caso de carnitas? ¿O un caso de pozole? Es aburro, Sambo Un asesinato ¿De un morido? Pues Yo los miro muy muertos a los dos Oh, ¿son dos? Son dos, efectivamente Y si están bien muertos Ya lo checaste, inspector Déjenme lo checo Pues la vieja está bien morida Está durita Está bien morida Ok ¿Y el otro? El otro No lo quiero ni tocar Véngase para acá Ayúdenme a investigar este caso Por favor, Sambo En este momento Salgo para allá, inspector Ya quedó Ay, juzú ¿Por qué me sacas de su susto? Ya llegué, inspector Ya me di cuenta, ya qué Ya violación del crimen Oye, inspector Ese no es su sombrero Ay Híjole, gracias No hay por qué Estos son los muertos No Mi moque, no Por fin Esto está muy raro Ya sé, nadie se muere Con las patas abiertas No Los muertos Están muy raros Pues cómo Se muere la gente O qué Ya que del cuello Tieron unas marcas muy raras Ahí como que los mordieron Pero Yo no sé qué animal Habla de eso Eh, mi Sambo Esmea que tiene muchos días encerrados Chócate, acuatete Este sí tiene algo diferente ¿Qué tiene? Este es su nombre Adiós Sí Un burro, hombre Sambo Una pista Oh ¿Será una pista de carretas? No sea burro Una pista del asesino, hombre Este tacón No le pertenece a esta vieja fea ¿Y a este viejo loco? No Este calza grande ¿Eh? Y ella calza muy pequeño Ey ¿Sabes dónde podemos encontrar Este tipo de tacones? Hmm En una zapatería ¡No se aburra! ¿En un armario? Ah Con resulta de hora en noche Porque yo reburro En un lugar más coqueto En el antro ¡Vámonos, nambo! Vámonos en el Sambo Un móvil ¡Vámonos! Espera Ah Tengo que pedir permiso Voy, voy rápido, voy rápido Entro, entro acá, entro acá No, no, todavía no, todavía no Eso es de guardarlo ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Dispiértese, vieja! ¡Ay, mi amor! Oye, ¿me hiciste el noche? ¡Este! Eh Ay, me quedé dormida Venga, nomás vengo a avisarte, repito ¡Voy rápido! Vengo a avisarte, repito Que me voy a tardar Voy a trabajar toda la noche Voy al antro Porque encontramos una pista Que nos debe... ¡Oh, se aquejona! ¡No! Cuando te casaste conmigo Dijiste que las buenas y las malas Estas son las malas Y acá se te aguantó ¡No! ¡Hay muchas malas! ¡Vámonos contigo! Al rato que venga Te voy a traer tu dinero Y me quedo bailando Venga, me estoy esperando El samba ahí afuera No le puedo decir Que te estás rogando Mándale saludos al samba Luego le mando un saludo Bye Bien, chicas ¡Vamos! ¿Listas? Tenemos sala llena Esto no puede salir mal Quiero que entiendan De que pasamos meses Ensayando esto La gente pagó miles de pesos Para entrar a este show Y ustedes no pueden quedarme mal Por favor, prometanlo No te preocupes, mi amor Ok, ok Hay gente muy importante En esta sala Tranquilo Hoy estreno del show La gente está esperándolo Por favor Prometanlo que no va a quedar mal ¿Ok? ¿Sí? Tranquilo, mi amor Muy bien ustedes Vámonos Vamos Ladies and gentlemen Esta noche Esta noche Desde Chicago Para México De F Yacar Milen Anda y ven Prendamos la ciudad Y todo el jazz Rodilla con rubor La media a la mitad Y todo el jazz Manejando hacia el antro aquel Donde piano y llenarán Donde piano y llenarán Un gran cóctel Ruidoso galerón De noche un par changón Y todo el jazz Por los ojos Me encanta esto ¿Por qué no te vas a casar? ¿Eh? Samu Dime ¿Viste lo mismo que yo? ¿Tú viste lo mismo que yo? Vi algo muy raro ahí abajo Sí Algo me huele mal ¿Va a comprar un refrigerante, compadre? Espero que sea de ruido Los tacones que traían puesta Eran mismos que estos ¿Y cómo es que este está aquí Hicieron los mismos que estos? Adiós Pues Yo creo que Puede haber un enlace Entre el asesino Y las viejas estas locas ¿Tú crees? Pues de creer, creer, creo Pero no sé ¿Tendrán su teléfono? Vamos a ver eso No digo el teléfono del asesino Puede ser A lo mejor tienen su correo ¿Qué te parece ese mejor correo? A ver qué es lo que está pasando Y yo digo que vayamos a examinar este A mi laboratorio Vamos Vamos al laboratorio ¡Al laboratorio, chambo! ¡Vámonos! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No puede ser! ¡Tanto que ensayamos! ¡Deje de comer! ¡Pasen meses lejos de mi familia! ¡Deje de comer! ¡No, no, no! ¡Dígame que no se hagan! ¡La gente salió decepcionadísima! ¡Pagaron miles de pesos por verlas a ustedes! ¡La sella se mochó, mamá! ¡Sí, me voy a comer! ¡No puedo ser! ¡Me siento fracasado! ¿No tienes hambre? ¿Todo va a ser de hambre? ¿Esto de hambre? ¿Hambre? Pues sí, un poco ¿Cómo quieren que voy a estar? ¿Qué tal es una cena? ¿Pueden ir a cenar? Sí Bueno, ¿y a dónde quieren ir? ¿Qué quieren que cenamos? ¿O qué? No sé, ¿qué se te antojo? Algo bien rojito Algo rico ¿Sí? Bueno, pues ustedes me dicen ¿Carne o algo? A cenar ¿Qué vamos a cenar? ¿Carne? Carmen ¡Aló! ¡No! 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 ¡Quítate! ¡Yo lo sabía! ¡Sabía que eran ustedes! ¡Quítese! ¡No! ¡Yo sabía que eran malas! ¡Quítese por favor! ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué rico! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que extenderlo! ¡Sí, rápido! ¡Tenemos que esconderlo! ¡Sí! ¡Esto no lo puede ver nadie! ¡No, nos faltan los tres días! ¡Vámonos! ¡Tengo mucha hambre! ¡Tengo hasta el pasado! ¡Qué rico! ¡Está pesadísimo! ¡Yo la saco como que yo soy la que tengo las armas especiales! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vámonos tranquila! ¡Qué vulgar! ¡Ya! ¡Aspérate! ¡Ya! ¿Ya están listos ustedes allá? ¡Shh! ¡Ya! ¡Nada! Qué vulgar Según las fotos, inspector Está muy raro esto, compadre Todos los asesinatos han sido parecidos ¿Sabe qué me recuerda, Sambo? ¿Te recuerdas aquel caso cuando te enfrentaste a las vampiras sexys? Oh Está muy parecido ¿Seguro que las mataste bien? ¿O se fueron? Yo les di mate Acuérdense que las cucarachas y las viejas Si no las matas bien se te van, compadre Yo las maté ¿Seguro? Sí Muy bien Pero mira Aquí en esta foto Puedes darte cuenta Mira Las heridas son parecidas Sí, parecen hoyas en el buen Sí, parecidas en el cuello Aparecen en el cuello Aparecen en todos los ojos Sí, bueno ¿Qué, qué? Sí Otra vez, hombre No se cansan Está bueno, pues ya voy por allá Dale, bye ¡Savo! Nos tenemos que ir otra vez adelante No Si tú piensas, inspector Que el encargado del show acaba de aparecer tirado ensangrentado No, no, no Si tú crees, inspector Pobrecita Que esto es obra de las mujeres vampiro sexis Será mejor llevarle las zambuestacas Sí, por favor Las necesitamos Esto está corto Pobrecita, traigo bien enamorada Ay, como soy romántico Yo con la guitarra Ay, mami, rica Mami, te lo juro Tengo que ir a administrar ese cabajo No te puedo, no te puedo No me dejes No te puedo llevar Discúlpenos No, no te puedo No, mija, mija, siéntese, por favor No te ayudo Tengo que ir a trabajar Es puro trabajo, mija, te lo juro Te lo juro Te lo juro que llegando Te voy a llevar a cenar En los tacos En la carreta Están No te tardas, ¿cierto? No te tardas No me tarda nadie ¡Ahora, Rambo! Vámonos A mí se me hace que mi gordo ande saliendo con otra Lo voy a seguir al antro Inspector Y a ver Si esto pasa de esta manera Tiene usted que agarrar esto ¡Sambo! Esté preparado para cualquier situación ¡Esté con los ojos bien abiertos! Si es que el amado para mí lo permite Yo creo que sí, hagan unos oíditos de mamá Me toca y me pañan Ok, no pasa nada Tendremos que... ¡Vamos por sangre! Usted se alerta Hola Buenas noches, señorita Buenas noches Son conocidas Ya las he visto de aquí Oye, ahorita está mal Oye, venimos a A investigar el caso de... ¡Wow! De las piernas, digo, de... No, zapatos De un asesinato ¿Cuál? ¿Sí? Este... ¿Qué tenemos que ver en eso? Mis zapatos no tienen nada Eh... ¿Qué tenemos que ver en eso? Me dejen checar sus zapatos así Para ver... Si se parecen a... Puede que lo que tú quieras Muy bien Muy bien Muy bien Inspector ¿Qué pasó? Disculpe ¡Venga! ¿Qué está diciendo aquí, amiga? ¡En la ruina! ¡En la ruina! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Inspector! ¡Yani! ¡Yani! ¡Tenemos que ir por la reina! ¡No! ¡No se nos puede escatar! ¡No! 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 ¡No te vienes por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Se va a cumplir nuestra profecía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sabroso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los poderes de más allá Y foco para que sea nuestra reina Sí, nuestra reina Ya lo conseguimos, ¿sá que está? Deja que pare, deja que pare un poquito Ok Vente, vente Acá para que siga acá la toma Párenle poquito, párenle poquito Para poder hacer la toma acá Que este viene a ayudarme Que si no le para no podemos hacer la cena a nosotros Ahí párenle Va Párenle Estoy de centro Tiene que parar ahí para hacer la cena a nosotros Sáfrica Inspector 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 Quieto, inspector ¿Qué quieren? ¿Se encuentran o se bien? Pues, aquí estoy ¿Qué pasó? ¡Mi vieja! Gracias a que me pude poner el antídoto de las mordidas de las sexys vampiros No me han hecho nada Vamos, tenemos que ir a buscar a su vieja Vamos a buscar a mi vieja Párense Ay Ahora Oye, ¿qué pega me dieron una? Me pegó un low kick ¿Para ver qué? La mosca, ¿te acuerdas cuando nos vino con la mosca? ¡Hombre! Voy a tener que comprar unas mallas más pequeñas Oye, vieja retera, me robaron la cartera Ahora ¿Qué ha sido tú? Agárrala, está acá Vamos a darle porque no hay Y prepárese Ay, vale, también Listo ¡Quítense de ahí, vieja loca! ¡Ah! Dejérenme Dejarme Porque se alejen de ella Demasiado ¡Chájate, vieja! ¡Te amóntate! ¡Chájate! 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 ¡Chájate, mamá! ¡No! ¡Párate! ¡Cárate! ¡No! ¡No! No me pases por ayudarte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! 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 ¡Toma! ¡Vete a arreglarme! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Sembo! ¡Déjalo! ¡Loco! ¡No! ¡No! ¡Sembo! ¡Sembo! Está bien. ¡No muere! ¡No será tan fácil! ¡No es tan fácil! ¿Qué te crees tú, eh? Eso es porque tú crees. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Eh! ¡Ven! ¿Tienes miedo o qué? ¿Qué? Está bien. Tú te lo has buscado. ¿Qué? ¡Ven por mí! ¡No te tengo miedo! ¡Para nada! ¡Ya comí! ¡No! 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 ¡Sambo, mata! ¡Sambo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Sambo! ¡Ayúdame, por favor, el ritual! Espérame. Espérame. ¡Ayúdame, por favor! ¡Está morriendo, Sambbo! ¡Tocó el de concuro! ¡Párame! Aquí lo tengo. ¡No te preocupes! ¡Sambo! ¿Dónde está morriendo? ¡Vampira, mira, la venta es tuya! ¡Que se salga la vampira! ¡Por favor! ¡Que no se vea la vida, Sambbo! ¡De matar alquiler de la final! ¡Que no se vea la persona que anda, güey! ¡Sambo! ¡Güey! ¡Ay! ¿Qué? ¡Se me vea la raya, pero... ¡No me voy a ir! ¡Llega! ¡Está bien! ¡Está bien, amiga! ¡Está bien! ¿Dónde estoy? ¡Gradia, gracias! ¡Te morrió una amiga vampira, amor! ¡Te dije que tú me ibas a ir! ¡Ay, tú cómo estás, mi amor! ¡Inspector! ¡Mi misión aquí ha terminado! ¡Ay, Sambbo! ¡Usted se ve! ¡Cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, Sambbo! ¡Tú no te preocupes! ¡Como siempre, Sambbo! ¡No salve! ¡Sí, Sambbo! ¡Sí, Sambbo! ¡Me tengo que aguantar! ¡Sí, Sambbo! ¡Ok! ¡Cuéntas conmigo! ¡Gracias! ¡De mi parte, Sambbo! ¡Yo me tengo que retirar! ¡Le prometo regalar un rastrillo para espalda! ¡Fue! ¡Cualquier cosa que usted necesite, tiene el intercomunicador! ¡Gracias, Sambbo! ¡Márselo Ripper! ¡Eso es una bendición! ¡Ya no tengo saldo en el intercomunicador! ¡Eso es una bendición! ¡Maya luego vamos a ver que te haga tomar un taco de pasto buenísimo! ¡Ya está! ¡Muchas gracias, Sambbo! ¡Te pasen buena noche! Y recuerden, el bien... ¡Sí, Provenza! Algo pasa con el bien, pero siempre pasa algo bueno. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Amor! ¡Mierda! ¡Mierda! Te juro que por un momento pensé que te habían convertido en un vampiro. ¡Yo por un momento pensé que te perdí! ¡Gracias que estoy agradecido! ¡Tienes aquí otra vez! ¡Pero bueno! ¡Te voy a llevar de vacaciones! ¡Sí! ¿Qué tienes? ¡Ay, solo quiero decirte que ahora... ¡Tú estás perdiendo mi hija! ...pues a ser mío para siempre. ¿Qué tienes? ¡Te estoy viendo rara! ¡Ahora sí ya nunca más te voy a dejar! ¿Qué pasa? ¡Ahora ya sí ya nunca más me vas a poder dejar! ¡Tienes los ojos tan granote! ¡Qué ojos! ¡No te he visto! ¡Sambbo! ¡Sambbo! ¡Diente amor! ¡Sambbo! ¡Ay, ok! ¡Pero quiero que no le hagas tiempo al final, Carmen! ¿Qué? ¡Tiene que ver el final todavía! ¿A dónde hay el final? ¡Vamos, tú vayas a hablar! ¡Qué guapo te ves con ese aceite en la cabeza! ¡Y lo mataste a la cabeza! ¡¿Qué guapo?! ¡¿Qué guapo?! ¡No, no lo hicimos! ¡Sí, me mataste a ella! ¡Y ahí a la rueda! ¡Y ahí a la rueda! ¡Qué divertido! ¡Qué produjo de la sangre! Llegamos a ustedes, pero yo le di un mejor disco a Eric y me dio tortícolis muy cañón! ¡Pero si no terminamos, ¿está bien? ¡No, ya no hay más sangre, no hay más nada ya! ¡Sí! ¡No lleva la sangre o no! ¡Sí! ¡Mira bien, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡La presentación del alentro! Que te vayas a vestir abrigadito porque te vas ¡Al dentista! ¡Te vas! ¡Ay! ¡Contré mal! Y por favor despiertas a Cecilia y que también se cambie y se abrigue Espérame un segundito, por favor ¡Ven acá! ¡Se me ponen a la piscina! ¡Vénganse! ¡Vamos al tiempo a que nos vayamos! ¡Vamos!